Nos ponemos la mano derecha en la frente, al pecho, al hombro izquierdo y al hombro derecho y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. ¡Gracias! Amén. 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 M mettre es loco M mettre es loco M mettre es loco M mettre es loco el agua el agua el agua el agua En mi igua lo jugo Sasaé En mi igua lo jugo 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 Se llegan muertos, ¿sabe cómo les falta? Sí.